si hágale pues vaya JJ en el día número 135 del aislamiento selectivo en Colombia en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé con 17.121 nuevos casos 366 se salió otra vez se ha salido la vaca en este atardecer acá en la ciudad de Cali profesionalmente en Siloé salió la vaca vamos a entrarla pero no, fightro, fightro